Un equipo de científicos de la Universidad de Granada ha patentado un fármaco que ha demostrado su eficacia frente a distintos tipos de cáncer. Según resultados obtenidos en los ensayos preclínicos, la actividad tumoral se ha reducido en más de un 50% en ratones a los que previamente se les había inducido el tumor. El fármaco patentado es fruto de 22 años de trabajo de un equipo formado por investigadores de los departamentos de química farmacéutica y de anatomía de la Universidad de Granada. Tenemos un conjunto de 5 moléculas que son altamente prometedoras y que están ahora en fase de estudio y siendo patentadas, que es el principal valor que tienen las moléculas. Para llegar a este compuesto se han analizado 500.000 fórmulas. Después de los años de trabajo, los investigadores han logrado caracterizar el mecanismo de acción del fármaco frente a las células madre cancerígenas. A partir de ahora es demostrar su efectividad en otros tipos de tumores, como páncreas y pulmón, cáncer de páncreas y cáncer de pulmón, y seguir avanzando en el mecanismo de acción concreto que tienen sobre las células madre cancerígenas, que es la principal novedad también que tenemos con estos compuestos, que actúan selectivamente sobre las células responsables del inicio de los tumores. El fármaco anticancerígeno diseñado por la UGR destaca por su baja toxicidad y por pertenecer a la llamada química verde, ya que no genera residuos contaminantes y su obtención es barata. Grupos de investigación, los dos formados por biólogos, químicos, farmacéuticos, médicos, es decir, una multidisciplinaridad como corresponde a la investigación que hoy en día se debe realizar y que se realiza específicamente en esta universidad. Los científicos profundizarán ahora en los estudios de absorción, metabolismo, excreción y toxicidad antes de pasar a la fase clínica. En nuestra página de sucesos, dos albañiles.